¡Seguro, palo! ¡Palo, seguido! ¡Gol, gol, gol, nacional de La Borda! Quedó de nueve, les digo, La Borda, producto del córner anterior. De cabeza inatajable para Hichazo. Señoras y señores, nueve del segundo tiempo. Pasa a ganar nacional en el Prado con gol de La Borda. Había tenido un taco recién en el córner que lo dejó en el área. Se quedó, se vistió de nueve y La Borda, por detrás de un Suárez que arrastra marcas y distrae. Toma este centro, muy bien servido de cambio, centro pase. Y fíjate vos, los grandotes de River, que en una saga alta, pierden con una Borda, que también en el Clásico había marcado goles, tiene frecuencia de gol. Nacional tiene los goles de Suárez, tiene los goles de Cándio, tiene los goles de Zavala, tiene los goles de Fagunde. Tiene hasta goles de Borda. De este La Borda.